La verdad, ¿eh? Bueno, capaz que era eso lo que te pasaba con respecto a... Quizá en el colegio deberías... Un serio problema con esas cosas, sí. Sí, tremendo, tremendo. ¿Y quién tiene otros serios problemas? ¿Sabés quién es? Willy Quiroz, que hoy está recorriendo las callecitas de los maniquíes. ¿Sabés dónde es? No, no sé dónde es, pero creo que Willy va a estar muy interesado en este programa con este formato. Totalmente. Con esta composición. Totalmente. Y lo saludo de esta manera. A ver, trato, voy a intentarlo, ¿eh? ¡Hola, Willy! ¡Hola, Willy! ¡Hola, Tami! ¿Cómo va? Me salió medio agudo. ¿Cómo andás Nico? Exactamente. No, pero está muy bien, está muy bien. Bueno, Willy, contame, ¿qué estás haciendo? Está bien, como dicen, ¿viste? Está bien. Exactamente. Ese te salió perfecto. Bueno, estoy en la calle Lavalle. Pase, señor, pase, no hay problema. Mira la gente, ¿cómo se quiere sacar? Estoy en la calle Lavalle. Sí, no, porque vos viste que la calle Lavalle es transitada. Entonces, acá estamos ocupando más de la mitad y nos pasan por todo lado. La calle Lavalle. Viste que hay calles en la Ciudad de Buenos Aires que están destinadas a distintas cosas. Por ejemplo, tenés la calle Sarmiento de las relojerías. En este caso, la calle Lavalle es la de los maniquíes. Estamos acá en una casa de maniquíes, por ejemplo, pero en la cuadra o en un, digamos, en un trayecto que es más o menos de cuatro o cinco cuadras tenés varias. Mirá, acá estamos en, al 2800 tenemos una. Allá enfrente tenemos dos. Estamos musicalizando juntos, juntos. O sea que tenemos tres, básicamente. Sí, decime, Nico. Abrime. Sí, Nico, te escuchamos. No sé si llegaste a escuchar, Willy, que recién, recién, recién estábamos musicalizándote con la canción Nothing Gonna Stop Us Now de Starship. Ahí está sonando de vuelta. No, no la escuché. Película ochentosa por excelencia. Gran tema. Gran tema de una película ochentosa por excelencia que se llama casualmente Mannequin, ¿no? O sea, algo medio... ¿Cómo todo tiene que ver con todo en este programa? No, no, es que era algo infantil, ¿no? O sea, veías el maniquín perfecto y el muchacho se enamoraba. Wow. No sé si hay maniquíes perfectos en esta calle. Bueno, la verdad es que justo a eso iba y tiene que ver con las estructuras de los maniquíes y un poco cómo están conformados, cómo fueron evolucionando. Antes era quizá una estructura que sostenía la ropa y ahora tienen cuerpos, fíjate, por ejemplo, tienen cuerpos trabajados, posturas distintas para por ahí destacar una u otra parte del cuerpo, obviamente para exhibir una u otra prenda. Hay parte de maniquí, vos le podés, digamos, intercambiar un brazo, intercambiar una parte de abajo. Es decir, no solo tienen con textura... Mirá este, por ejemplo, está como este maniquí negro acá a la derecha, está como corriendo. Entonces, obviamente, si vos le calzás una prenda deportiva, por ahí ves cómo te queda incluso en el movimiento de correr. Hay diferentes colores, Willy. Hay diferentes colores, algunos le ponen peluca arriba como para hacerlo lo más real posible para que vos te imagines cómo quedaría puesto. Los bebés dan un poco cringe, ¿no? Vamos a seguir caminando. ¿Cómo? Los bebés dan un poquito de miedo, ¿no? O sea, son demasiado realistas. Bueno, sí, es que realmente algunos... Ha evolucionado mucho y eso vamos a charlar en un ratito. Ha evolucionado mucho porque, como digo, por ahí hace algunos años era simplemente una estructura que sostenía la ropa y después le fueron dando más realismo, no solo a la postura, sino a la contextura de los distintos maniquíes. Mirá, acá tenemos quizá uno más tradicional. Como digo, se pueden intercambiar los brazos. Tenemos maniquíes por ahí para exhibir distinta mercadería y algunos tienen brazos, otros no, otros son más flacos, otros no, otros están más marcados, más trabajados. Otros tienen solamente la estructura de arriba. O sea, es realmente una estrategia de cada comerciante ver cómo los distribuye, cómo los utiliza, de qué manera los exhibe. Y, bueno, obviamente los más chiquitos quizás llaman la atención, pero, bueno, tiene que ver con la exhibición de la ropa para más chiquitos. Vení, cabre, vamos a ir caminando un poquito más y vamos a entrar. Decime, Nico. No, que también por lo que veo es como que hay un cambio de época en cuanto a cuál es el cuerpo perfecto, ¿no? Vemos que hay distintas siluetas de hombres, distintas siluetas de mujeres, más voluptuosas, menos voluptuosas, más musculosos, musculosas, menos trabajados. O sea, como que se exhibe para todos. Exactamente. Bueno, fíjate que acá, por ejemplo, representa a un hombre musculoso, marcado en sus abdominales y eso obviamente va cambiando por el tiempo. Quien sabe mucho del paso del tiempo es Héctor, con quien vamos a hablar. Villaruel, porque está hace muchos años en el rubro y nos va a responder todas estas preguntas. ¿Cómo estás, Héctor? Encantado, encantado en conocerlos y me alegro de lo que están haciendo. Muchas gracias. Bueno, hablábamos recién del paso del tiempo en los maniquíes, porque antes por ahí era más una estructura que sostenía una determinada ropa, pero ahora le da forma, el cuerpo en sí mismo del maniquí tiene forma, como que se ha desarrollado mucho la industria del maniquí y ha cambiado mucho, ¿no? Bueno, sí, es una pieza que lleva mucha mano de obra como un artesanal, porque eso se hace por partes, no sé si usted quiere verlo. Sí, sí, claro. Esto se hace de la cintura para abajo. Vamos a darle luego a la cámara. Ahí está. Sí. Se hace de la cintura para abajo, la parte delantera y la parte trasera, y después se pega. Después se arma la parte de arriba, en la misma forma, la parte delantera y la parte trasera y se pega. Claro, acá tenemos, por ejemplo, la marca de la mano, la marca del brazo, ¿no? Tiene movimientos, ¿no? Y la mano se desmonta. Y esto es de plástico por razones de que por ahí se le cae al hombre que lo viste, ¿no?, el vidriarista. Entonces los dedos se pueden romper. Y se desmontan. Y después la cara es facetada, digamos, porque le va cualquier ropa o traje, o una ropa ligera. Y el fin de esto es, este, por ejemplo, es un normal. Después tenemos los deportivos que tienen más con textura física. Ah, está más trabajado. Sí, más trabajado. Y otra pose. Claro. Recién veíamos, por ejemplo, uno en postura de corredor. Entonces por ahí ves cómo te queda. Y acá lo que me llama la atención, mirá la marca de las uñas, los dedos, son muy reales. Eso es una inyección, un inyectado. Claro. Inyectado. Eso sí, es lo único que hay. Después todo artesanal, todo manual, se elija lo bruto con máquina, después todo a mano. Acá, por ejemplo, estamos en una calle que obviamente tiene muchos locales de maniquíes. ¿Cada uno de los locales lo fabrica propiamente o los compra un distribuidor o le dice al distribuidor, yo quiero de tal manera? No, nosotros fabricamos. Ustedes, pero digo, en toda la cuadra... No, hay algunos que compran o tercerizan, pero no sé la forma que los trabajan. Porque en esto hay muchos trucos, porque nosotros lo hacemos en fibra de vidrio y hay gente que lo inyecta plástico y lo pega y después lo pinta. El que lo compra no sabe eso. Claro. Entonces, con el calador de la vidriera, después entra a trabajar y se abre. Claro, dura menos. Claro, dura menos. Y aparte, al ser fibra bien terminado, es más vendedor al artículo que le pone. ¿Cuál es el costo de armar un maniquí? ¿Cuánto sale de mano de obra o en realidad de producto terminado, si lo tuvieras que vender? Y para la venta está en 17 mil pesos. Y yo mucho, mucho, mucho en el cálculo de la materia prima no estoy, pero yo calculo que unos 3, 4 mil pesos con mano de obra y material, porque eso al ser resina es importado. Claro. Y después tiene la lijada, un líquido que es sellador, para que agarre la pintura arriba. Se lo pinta con el líquido, son 48 horas y después se pinta. Porque si no, le vuelvo a repetir, si no le pones sellador, se descascara con el calor de la vidriera. Ah, claro. Y haciendo las cosas bien, como vos mencionás, ¿cuál es la vida útil del maniquí? Y la vida útil, si lo cuida, son 20 años. Ah, te dura mucho. En cambio, los de plástico ya es otra cosa. Los de plástico son irrompibles, que son eso, que son para tipo feria, para ropa ligera, digamos, ¿no? Claro, pero vos fijate, la calidad y la terminación no es la misma. Mirá, acá tenemos uno de plástico y acá tenemos uno de fibra de vidrio. Hay mucha diferencia. Claro. Sí, sí. De fibra de vidrio, sí, y también, digamos, con los detalles trabajados. Claro, claro, es muy importante eso, ¿no? Porque usted le pone una camiseta o una remera al cuerpo, un short, un boxer, y vende. Y vende. O sea, vos decís que está directamente relacionado con la venta, es decir, ¿cambia mucho si está bien exhibido en un buen maniquí? Sí, sí, cambia mucho. De un maniquí a no tener un maniquí vidriera, la ropa tirada así nomás, es un maniquí vidriera, es un 60% de las ventas del local. Mirá, un 60%. Y en pandemia, ¿pudieron igual arreglarse bien para producir los maniquíes, para vender, o estaba más complicado? No, estaba más complicado porque no había materia prima. Ahora se está consiguiendo de vuelta, pero es muy engorroso. Y eso encareció, obviamente, el precio de los maniquíes durante ese lapso. Sí, claro, la materia prima aumenta, se aumenta esto. Lamentablemente, aunque no se venda, pero, ¿qué vamos a hacer? Estamos en esa. O sea, que vos decís que el 60% de la venta de una mercadería es responsable del maniquí. Sí, en la vidriera, sí. Porque ya, usted se imagina cómo le queda, o si es una mujer, por más que sea gorda, ve un maniquí de esto, dice, así me va a quedar. Pero no es así, la realidad no, pero... Bien, tenemos el pasado en el plástico, tenemos el presente en fibra de vidrio. ¿Qué es lo que se viene en los maniquíes? Porque, como decíamos, van respondiendo a los intereses, costumbres y culturas de la vida diaria. Y entonces, ¿qué es lo que se están planteando ahora con algunos cambios que se dan en la sociedad? O por el momento seguimos igual. Claro, lo que pasa es que ahora, cuando pase la pandemia, esto así, puede ser porque se reciben revistas de Europa, de Canadá, de Austria, de Australia, Alemania, para copiar modelos y formas. ¿Y qué modelos están viniendo de Europa? No, todavía no sabemos. Con esto de la pandemia tenemos que recibir folletos o revistas. En breve. Sí, de Italia también vienen muchas cosas. Vamos a ver. De la capital de la moda de París, por ejemplo, copiamos mucho o no. No, ellos no son fuertes de maniquíes. Los italianos, así, los alemanes, sí. Ahí está. Alemanes e italianos. Bueno, vamos a esperar entonces las novedades de ellos para ver cómo sigue la industria de maniquí. Por lo pronto, según cuenta acá Héctor, son responsables de los maniquíes del 60% de las ventas de mercadería, así que es muy, pero muy importante. Y acá en la calle La Valle, si querés, tenés para todos los gustos y colores, tenés locales con muchos, muchos maniquíes, podés recorrer acá y conocer distintos materiales, distintas posturas, distintas poses, distintos cuerpos. Y buen asesoramiento. Y buen asesoramiento con Héctor acá. Sí, me imagino, claro. Vamos a contar, Héctor, dónde estás y horario. Estamos en La Valle, 28.32, de 8 a 18 horas. Sábados de 9 a 12. Ahí está, perfecto. Mirá, este Tami sería un maniquí como yo, ¿no? A verlo, a ver. Así tengo yo los abdominales. Sí, vos sabés que estaba pensando, se lo dije recién. Así está trabajado. Sí, le dije a Nico, mirá, es igual a hoy. Todo como vos, porque estamos en un problema. Epa. No, no, bueno, ya está. Vamos con ustedes. Vamos con ustedes, vamos con ustedes. Yo ya me vi ahí en un maniquí, ¿eh? ¿Sí? Porque sí, obvio. No, acá, yo lo que me quedo es con... Claro. Claro, la zona media me quedo, ¿no? Cuerpos reales, pero bueno, este ha trabajado mucho. Se ve que hace muchas planchas este maniquí, todos los martes y jueves. Le da la posición. Una horita de planchas y bueno. Le queda lindo, le queda lindo. Múcula, múcula, entrá a ti. Acá. Allá, mirá, me dice, tengo medio torso para lloro y musculosa. ¿Dónde tenemos? Así cerramos. A ver, a ver. Ah, claro, el medio torso. Claro. Medio torso. El que está ahí, ¿no? A la izquierda. Sí. Ajá. Ahí, perfecto. Claro, eso también hemos visto mucho. Y acá cerramos con el nene también, o la nena, como quieran llamarlo. Acá a la izquierda, que es los que más le gustan a Nico, los maniquíes de los más chiquitos para exhibir ropa para chicos. Sí, a eso hay cuatro medidas, más o menos, para 4, 6 años, 8 años, 10 años, 12 años. Es para chicos, unisex. Ahí está, unisex para chicos. Bueno, me quedo rodeado de maniquíes, chicos. Sí, sí, usted quedese ahí con los maniquíes, que por ahí, ¿quién te dice, eh? Te compran, Willy, a 17 mil pesos. Tal vez me quedo, mirá, mirá, vení, cabre, vamos a cerrar así, olvídate. A ver. Vamos a cerrar así. Durito, Willy, durito. Yo me voy a quedar en vidriera, mirá. Está. Ahí está. Ay, me encanta, me encanta, Willy. Lo único que saques es la campera, mi vida. ¿Eh? Porque lo van a reconocer con la campera, Willy. Sáquesela. Mirá, aparece, ¿eh? Ya lo perdimos. Parece un maniquí todo. Ya lo perdimos, ya se convirtió. Gracias, maniquí, Willy. En un ratito volvemos con vos. Ya está, lo perdimos, se convirtió. No habla, nada. ¿No viste maniquí, vos? No, terrible. ¿No viste maniquí? No. No la vi. Era más de tu época esa, Nico. ¿Cómo de...? Te llevo cuatro años, caralcura. Bueno, que cuatro años tiene como 68. Bueno, muy bien. Nos vamos a una pausa, si te parece bien. Me parece perfecto, salgamos de acá. Salgamos de acá, nos vamos a una pausa, pero, por supuesto, como siempre, bien arriba. No se muevan de ahí, que ya volvemos con mucho más. Hoy nos toca media hora todavía. Nos queda de programa para recorrer toda la información, eso que querés saber. Ya venimos.